CREED EN SUS PROFETAS Domingo 5 de Junio 2022 Números 26 Censo de Israel en Moab Aconteció después de la mortandad que el Señor habló a Moisés y a Leazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, según sus casas paternas, de todos los que en Israel puedan ir a la guerra. Moisés y el sacerdote Leazar les hablaron en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Cuenten al pueblo de 20 años para arriba, como el Señor ha mandado a Moisés. Los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto fueron, Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén fueron, de Enoch, el clan de los Enoquitas, de Falú, el clan de los Faluitas, de Esrón, el clan de los Esronitas, de Carmi, el clan de los Carmitas. Estos son los clanes de los Rubénitas. Los contados de ellos fueron 43.730. Hijo de Falú fue Eliab, y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, eran los nombrados de la congregación que contendieron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando contendieron contra el Señor, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. Y los de aquel grupo murieron cuando el fuego consumió a 250 hombres, los cuales sirvieron de escarmiento, aunque los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, según sus clanes, fueron de Nemuel, el clan de los Nemuelitas, de Jamín, el clan de los Jaminitas, de Jaquín, el clan de los Jaquinitas, de Seraj, el clan de los Serajitas, de Saúl, el clan de los Saulitas. Estos son los clanes de los Simeonitas. 22.200. Los hijos de Gad, según sus clanes, fueron de Sefón, el clan de los Sefonitas, de Hagi, el clan de los Jaguitas, de Zuni, el clan de los Sunitas, de Osni, el clan de los Osnitas, de Eri, el clan de los Eritas, de Arod, el clan de los Aroditas, de Areli, el clan de los Arelitas. Estos son los clanes de los hijos de Gad, según los que fueron contados de ellos, 40.500. Los hijos de Judá fueron Er y Onán, pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá, según sus clanes, fueron de Sela, el clan de los Selanitas, de Fares, el clan de los Faresitas, de Seraj, el clan de los Serajitas. Los hijos de Fares fueron de Esrón, el clan de los Esronitas, de Amul, el clan de los Amulitas. Estos son los clanes de Judá, según los que fueron contados de ellos, 76.500. Los hijos de Isaacar, según sus clanes, fueron de Tola, el clan de los Tolaítas, de Fua, el clan de los Fuahítas, de Hasub, el clan de los Jasubitas, de Simrón, el clan de los Simronitas. Estos son los clanes de Isaacar, según los que fueron contados de ellos, 64.300. Los hijos de Sabulón, según sus clanes, fueron de Sered, el clan de los Hereditas, de Elón, el clan de los Elonitas, de Yajleel, el clan de los Yajleelitas. Estos son los clanes de los Abulonitas, según los que fueron contados de ellos, 60.500. Los hijos de José, según los clanes de Manasés y de Efraín. Los hijos de Manasés fueron, de Máquir, el clan de los Maquiritas. Máquir engendró a Galaad, y de Galaad es el clan de los Galaaditas. Estos fueron los hijos de Galaad. De Géser, el clan de los Gesseritas. De Elek, el clan de los Elequitas. De Azriel, el clan de los Asrielitas. De Siquem, el clan de los Iquemitas. De Semida, el clan de los Semidaítas. De Éfer, el clan de los Eferitas. Selofehad, hijo de Éfer, no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de las hijas de Selofehad fueron Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estos son los clanes de Manasés, y los contados de ellos fueron 52,700. Y estos fueron los hijos de Efraín, según sus clanes. De Zutelaj, el clan de los Zutelajitas. De Bequer, el clan de los Bequeritas. De Taján, el clan de los Tajanitas. Estos fueron los hijos de Zutelaj. De Erán, el clan de los Eranitas. Estos son los clanes de los hijos de Efraín, según los que fueron contados de ellos, 32,500. Estos son los hijos de José, según sus clanes. Los hijos de Benjamín, según sus clanes, fueron De Bela, el clan de los Belaitas. De Azbel, el clan de los Azbelitas. De Ajiram, el clan de los Ajiramitas. De Zufán, el clan de los Ufamitas. De Ufam, el clan de los Ufamitas. Los hijos de Bela fueron Ard y Naamán. De Ard fue el clan de los Arditas. Y de Naamán, el clan de los Naamanitas. Estos son los hijos de Benjamín, según sus clanes. Y los contados de ellos eran 45,600. Estos fueron los hijos de Dan, según sus clanes. De Zuham, el clan de los Ufamitas. Estos fueron los clanes de Dan, según sus clanes. Todos los clanes de los Ufamitas, según los que fueron contados de ellos, 64,400. Los hijos de Aser, según sus clanes, fueron Imna, el clan de los Imnaítas. De Izvi, el clan de los Izvitas. De Bería, el clan de los Beriaítas. Los hijos de Bería fueron de Eber, el clan de los Everitas. De Malquiel, el clan de los Malquielitas. El nombre de la hija de Aser fue Seraj. Estos son los clanes de los hijos de Aser. Según los que fueron contados de ellos, 53,400. Los hijos de Neftalí, según sus clanes, fueron de Yaxel, el clan de los Yaxelitas. De Guni, el clan de los Gunitas. De Géser, el clan de los Geseritas. De Silem, el clan de los Silemitas. Estos son los clanes de Neftalí, según sus clanes. Y los contados de ellos eran 45,400. Estos fueron los contados de los hijos de Israel, 601,730. El Señor habló a Moisés diciendo, Entre estos será repartida la tierra como heredad, según la lista de los nombres. Al más numeroso darás más heredad, y al menos numeroso darás menos heredad. A todos se les dará su herencia, a cada uno según el número de los contados. Pero la tierra será repartida por sorteo, y recibirán heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Conforme al sorteo será repartida su heredad, entre el más numeroso y el menos numeroso. Censo de los Levitas en Moab. Estos fueron los contados de los Levitas, según sus clanes. De Gersón, el clan de los Gersonitas. De Coat, el clan de los Coatitas. De Merari, el clan de los Meraritas. Estos son los clanes de Leví. El clan de los Libnitas, el clan de los Hebronitas, el clan de los Majlitas, el clan de los Mositas, y el clan de los Coreitas. Coat engendró a Amram, y el nombre de la mujer de Amram fue Jocabet, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana María. A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Los contados de los Levitas fueron 23.000, todos los varones de un mes para arriba. Ellos no fueron contados entre los demás hijos de Israel, porque no les fue dada heredad entre los hijos de Israel. Estos fueron los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes contaron a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán frente a Jerico. Entre estos no se hallaba ni uno de los contados por Moisés y por el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque el Señor les había dicho, ciertamente morirán en el desierto. No quedó pues ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Servicio Cristiano Capítulo 18 Los congresos favorecen el servicio cristiano. Su importancia. Las reuniones generales o congresos constituyen uno de los agentes más importantes de nuestra obra. Son uno de los métodos más efectivos para llamar la atención del pueblo. Trancóate el periódico. Ol funcionando a las casas. duplicuments �